¿Por qué estamos aquí? Porque tomamos una decisión al comienzo de este año para poder acelerar la ejecución de los proyectos que son financiados por las regalías y para eso hicimos un gran esfuerzo que estaba encaminado a que se presentaran proyectos por parte de todos los departamentos y al fin y al cabo las regalías son de las regiones nosotros lo que hacemos es facilitar, ayudar y estructurar bien esos proyectos para que se ejecuten con toda la transparencia y toda la efectividad del caso y quisimos destrabar un número muy importante de recursos que estaban en cierta forma embotellados la meta que nos pusimos fue la de aprobar en este año 7 billones de pesos, cerca de 13 billones que teníamos, un poco más de 13 que teníamos disponibles vamos más o menos cumpliendo la meta señor director de planeación vamos en cuánto 55% pero tenemos que acelerar de aquí a final de año para poder cumplir esa meta eso depende mucho también de los proyectos que presenten las gobernaciones y los municipios porque tiene un procedimiento los proyectos tienen que estar bien estructurados pero vamos bien, vamos en buen camino hoy vinimos a la segunda reunión en esta modalidad de la local de región pacífico la primera la tuvimos en el departamento del Chocó ahí aprobamos cerca de 330 mil millones de pesos, poco más y lo que aprobemos hoy sumaría una cifra que en la región pacífico nunca se ha aprobado eso es algo muy importante, una noticia importante para esta región y el paso siguiente que es igualmente importante es la ejecución rápida de esos proyectos porque de eso se trata todo este ejercicio es para que podamos ejecutar lo más rápido esos proyectos que le lleguen rápidamente a la ciudadanía, a los ciudadanos que ellas vean que los proyectos los están beneficiando y por eso hacemos un llamado para que esto no solamente se quede en la aprobación sino que en la ejecución y ahí estamos también nosotros más que dispuestos a ayudar a la ejecución rápida y transparente porque es una combinación muy importante la transparencia de estos proyectos se me olvidó saludar también a los señores comandantes de nuestras fuerzas militares de nuestra policía que ustedes, gracias a ustedes que todo esto se está logrando y por eso un saludo muy especial a todos nuestros soldados y policías aquí del Cauca y de toda la región pacífico vamos entonces a entrar ahora a la discusión proyecto por proyecto apenas terminemos esa discusión y esa aprobación pues les daremos un inventario de los proyectos que fue lo que se aprobó para que la opinión pública conozca los proyectos que se van a poner en marcha en el futuro cercano en estos departamentos de nuevo muchas gracias a nuestro querido gobernador anfitrión y a todos los gobernadores por estar aquí ustedes saben mejor que nadie el esfuerzo que esto significa y les agradezco a todos que han estado siempre más que dispuestos y más que interesados en que esto funcione adecuadamente de manera que pasamos entonces al siguiente paso que es la aprobación de los proyectos que es la aprobación